La Cámara de Diputados Que cuatro de sus 31 legisladores se unieron formalmente a la bancada de Morena en San Lázaro, con lo que deja a esta fuerza política con 256 integrantes. El grupo parlamentario del Partido Verde cedió cinco de sus diputados a Morena para que de 247 subiera a 252 y obtuviera la mayoría calificada y pudiera presidir la Junta de Coordinación Política por los próximos tres años. En un comunicado, el líder petista, Reginaldo Sandoval, indicó que de manera congruente con los acuerdos de unidad legislativa institucionales signados entre los partidos del PT, Morena y Encuentro Social, se unieron estos cuatro legisladores a Morena. Sin embargo, no precisó los nombres de dichos legisladores. Lo anterior, explicó, con el ánimo de fortalecer la coalición juntos haremos historia y de esa manera concretar el plan legislativo que coadyuvará a impulsar las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se traducirán en beneficios sustanciales para todos los sectores del país. No existen desbandadas, ni decisiones unilaterales que ponderen intereses personales, sino que hasta el momento los compañeros se integran a otro grupo parlamentario, pero mantienen el compromiso de defender las causas de la gente por ser un proyecto común y afín. En lo que toca al PT seguiremos trabajando para construir la cuarta transformación que el país exige, señaló Sandoval Flores, reiteró que el Partido del Trabajo siempre estará dispuesto a tender puentes para generar condiciones que dignifiquen la vida de las familias mexicanas que por derecho les corresponden ya que es un compromiso que hizo el PT que cumplirá a cabalidad. ¡Gracias!